Tengo un sueño recurrente, con colores y sonidos, telefonía inteligente y un TV interactivo. Estoy envuelto en una red, no la puedo ni tocar, la evolución del internet, otra nueva red social. ¿Qué es una onda? Un transmisor, un videojuego, un nuevo blog. ¿Qué es Excel? ¿Qué es PowerPoint? ¿Cómo escribo en este Word? La tecnología me habla, no entiendo, ¿qué pasa? Tengo mucha información, necesito más truquitos, mucha comunicación, esto es Tecnocoquito. Tecnocoquito, Tecnocoquito. Todo lo que usted siempre quiso saber de tecnología y nunca se atrevió a preguntar. Hoy, de la imprenta al e-book. Bueno, tengo todo listo para irme de vacaciones. Bueno, solo me falta empacar la novela que me estoy leyendo. Y este ensayo, yo creo que es mejor llevármelo porque me lo tengo que leer para esa exposición. Pero, ¿será que sí es suficiente con esa novela? Yo como devoro de libros. Yo creo que es mejor llevarme estos dos libros también. Y aquí. Ahora sí. ¿Preparado? Ay, como quedó de pesada esta maleta. Ay, ahora Marcela va a creer que con tantos libros no lo voy a poner cuidado. ¿Por qué ahora podemos tener toda una biblioteca en un aparato electrónico relativamente pequeño? ¿Por qué podemos leer las noticias desde internet? ¿O por qué podemos comprar libros virtuales? Hablaremos de la revolución de la lectura en los tiempos de hoy. Bienvenidos a Tecnocoquito segunda temporada. Yo soy Gustavo Miranda y estoy en el Parque Explorer en Medellín. Nuestro tema de hoy, de la imprenta al e-book. Bienvenidos. Desde que el ser humano imprimió el primer libro, no ha dejado de imprimir sus ideas, las historias inventadas, el conocimiento, sus historias reales, para que los hombres conociéramos el pasado, el presente y el futuro. Para que aprendiéramos a leer, a contar, a hacer ecuaciones cuánticas, a conocer el secreto del mundo. Y la técnica fue mejorando el invento. Por eso, ahora tenemos computadores con impresoras que imprimen todo lo que queramos en poco tiempo. Por eso hay libros y letras impresas por todas partes. Y con esto, llegaron las noticias al computador. Pero ahora las podemos leer en una página web. Por eso, hace unos años los libros empezaron a digitalizarse. Pasaron de átomos a bytes para poder ser compartidos en Internet. Así, el libro tradicional con hojas y carátulas se volvió un libro electrónico, o e-book. Algunos de esos libros hoy ya no tienen derechos de autor y son gratis. Y muchos otros que tienen derecho de autor se pueden comprar en librerías en línea. Y pueden ser descargados en diferentes formatos de archivos, como PDF, TXT o DOC, que son leídos casi en todos los computadores. Hay muchas páginas para comprar libros. Y otras páginas para descargar libros gratuitos y libres. En casi todas hay que registrarse o simplemente encontrar el título que uno busca, escoger el formato apropiado y dar clic en descargar o download, o comprar. Y claro, no solo hay libros online. También hay blogs con crónicas, poesías, novelas, revistas en línea, periódicos y portales con noticias que se actualizan a cada momento. Claro que leer en un computador tan grande y pesado como este puede hacer que a uno le duele el cuello. Eso es como tener una maleta llena de libros. Por eso se inventaron unos aparatos más cómodos, dispositivos móviles que casi caben en el bolsillo. Así como antes el libro era el dispositivo tecnológico para poder conocer las historias de los escritores, los libros electrónicos necesitan un aparato cómodo que lo soporte. Solo que en vez de abrir la carátula del libro, se presiona el botón de ON. Hay varios tipos de dispositivos desde un teléfono móvil, un iPad o un e-reader, como un Kindle, un Sony e-reader o Knock. Para que sea más cómoda la lectura y parezca un libro común y corriente, el e-reader tiene algo que se inventaron como tinta electrónica y hace que la pantalla del dispositivo sea más opaca y no brillante a pesar del sol. Así uno puede leer tranquilamente y descansar los ojos. Las tintas por ahora son blanco y negro y tienen diferente nivel de contraste o diferente tamaño de letra. Todo según el gusto del lector. Además, también tiene para insertar tarjeta de memoria. Por ejemplo, si usted tiene una tarjeta de capacidad de 4 GB, puede tener almacenados hasta 400 libros. Algunos tienen conexión inalámbrica Wi-Fi o Bluetooth para que usted siempre pueda descargar libros nuevos. Otros tienen la posibilidad de navegar en Internet o de escuchar música. Inclusive de hacer anotaciones de lo que está leyendo en la página. Pero ¿quién no disfruta pasando página por página en un libro real hasta que se corta la yema de los dedos? Piense, cada libro es un árbol. Así que entre más libros electrónicos compre, pues habrán más árboles vivos en las montañas. Piense también que en un dispositivo como este usted puede encontrar toda una biblioteca con todos los libros del mundo para que los lea cuando quiera. Y no se preocupe, que los libros tal y como los conocemos no van a desaparecer. Van a seguir en las mochilas de los niños que van a la escuela. Porque estos libros electrónicos no se pueden prestar entre hermanos o primos, ni tampoco se consiguen de segunda mano. Lo más importante es que usted entienda que la tecnología no está hecha solo para crear nuevos aparatos, sino para transformar nuestra manera de vivir y conocer el mundo. Yo por ahora creo que mejor me llevo un solo libro a mi viaje. Igual tengo toda la vida para leer los demás. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.